¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Gaby y familia vlog. ¿Qué mi amor? Bueno, aquí andamos. Hoy es lunes y así que miren lo que le compré a las niñas. Lo que anduvimos buscando, como no encontramos los otros, compramos eso. Así que lo vamos a abrir aquí con las niñas para ver a qué sabe. A ver, empezamos. Dale Angie. ¿Este? De aquí, ¿no? Me dio el abrazo cuando ya no quise que había ido. Sí, por favor. Mira. Ah, ok. Vamos a hacerle así. ¿Cómo le hiciste? Así. Espérame. Chica. Es, se llama, es de Sherry Green Apple. Ok, Angie le va a dar la primer mordida. Ok, vane. Vane. Hola, Angie. Está muy duro. Hola, Leito. A tu. Vamos a probar el de Cherry. Está más rico en de Cherry. Déjame ver. Bueno, ¿te gustó, Leito? ¿Tú qué número le das? ¿Qué número le das? ¿Tú, Banda, de qué número le das del 1 al 10? Yo como le doy como un 8. Ok. ¿Tú, Angie? Un 10 a 10. ¿Un 10? Bueno, yo le doy un... Un 5. Ay, ¿y traete chamoy? Le podemos echar chamoy también. No le puedo perder. Bueno, amigos, pues espero. Y aquí andamos, como les digo, probamos ese, ¿verdad, papi? ¿Te gustó? A Leito también le gustó. ¿Tú también? Bueno, pues espero les haya gustado y seguimos, ¿ok? Bye. A sandía. Porque, pues, estos dos me imagino que son sandías. Ah, Leito. No, Leito también quiere. Tú, Bibi, pruébalo. Mira. ¿Te picó, Leo? Está chiloso, Leito. ¿Te picó? Wow, espérame. A ver. A ver. Vamos a... A hacerlo, espérame que no lo vamos a hacer. Ok. ¿Me necesitas ayuda? ¿Irá la troca? Dile, bye. Dile, bye. Dile, bye. ¿Va a pasar la máquina? Mira. Mira, Lucas. Está costado. Mira, Leito. ¿Cuánto costó? Cinco dólares. Dile, bye. Sí, bájalo más. El mero... Lo que le gusta, Leito. ¿Qué, pa? ¿Cómo le hiciste, pa? Ah, el camión. ¿Qué, pa? Ya guárdalo. Ya guárdalo. Cuidado, Vanell. Ya está yendo un zancudo atrás de Leito. En la cabeza. Sí. Siempre tenemos que ver a la izquierda y la derecha. Sí, pero ¿qué hora son? No, no. Son las 5.3. Ya para irnos a cambiar. Sí. Mira, marcaron ahí. ¿Dónde? Los señores. Los señores marcaron aquí. Mira. Mira. Mira, marcaron ahí. ¿Por qué? Así va. Así va, más. Hay que hacer un meme. 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 Ah, mira. Lo que encontré. Un green bean. ¿Cómo se dice green bean? Un chícharo. Un chícharo. Mira que ya se fue para allá. Ahí están las máquinas. Sí, porque ya son las 5. Ya van a salir de trabajar. Por eso. Ya salieron. Venito. Ven, papá. Mira, ese coco en el chamoy. ¿Cómo está, Vanesa? Ya que venga, porque tenemos que irnos a cambiar. Nada más puedo hacer esto, ¿vuelto yo? Pero aquí. Mira, ahí viene Lucas. ¡Lucas! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Guau, Leo! Yo lo voy a dar un meme gracio, ¿eh? Para que sea más fácil, ¿ok? Ok. A ver, si no sé qué es con esos gigantos. No, ya les ha probado. Venito, ven. Ven, papi. Ven, ven. Vente, Leo. Hay que checar la lavadora. Hay que checar la lavadora para tener la lavadora. Viene la máquina. ¿Ves? ¿Ves que voy a checar yo? Sí, ve, checa. Ya se apagó. Y si ya se sacó a la tienda. Se va a tardar en llegar, ¿no, baby? Es que tiene que arraspar todo el piso, ¿no? No, esa anda trabajando allá y ya viene a guardarla. Lucas, ven. Ese hace un ruido bien feo. ¿Lo has oído? Sí, dale, porque ahí viene la máquina. Sí, dale. Sí, dale. Mira, ven, Nito. Ven. Mira. Esto. O sea, ya saben cómo se saca esto. Esto para acá, para el ahorita. Bye. Métela. Bueno, sí, chicos. Es cuando. Y esto. Lucas, espera. A ver si para qué pasa el carro y la vayas el cruz. Mira. Esta es la raíz aquí. Ya, hay que limpiar aquí. Ya no hemos limpiado. Esto, ya hay que. Mira, ahí viene la máquina. Vente para acá, Leo. No. Ven. ¿Cómo? Parte de como cuatro minutos. Como dice Blippi, es una excavadora. Esa es una aplanadora. Mira, ahí viene la troca. La troca. Para que vean que pasan bien racios también aquí los moles. Mira. Esa es la primera vez que pasan. Ven allí. Solito. Es que se me olvidó. Ay, por acá. Pégate, Leo. Y le vay. Y le vay. Oye, ¿hasta tiembla la tierra? Tiembla la tierra. Ándale, Angie, de baladita. Oye, ¿tiembla la tierra? Oye, tiembla aquí. ¿Ya se venían las acudas? Sí. Se me paró uno aquí. Sí, a mí ya me picaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando pasa, tiembla la... ¿Qué, pa? ¿Ya lo vas para dentro, Lito? Sí, pa. Vete a cambiar. Vete a cambiar, apa. A ver. Dale para adentro, Angie. ¿Para adentro? Sí. ¿Cómo les gusta andar en la bicicleta? Yo de niña no me gustaba andar en bici. Yo desde ahí ya no agarré la bici porque me cayó una vez. Ah, sí. Me cayó. Qué chistosa. Bueno, pues espero les haya gustado. Aquí anduvimos. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.